Hoy puedo recordar de tu risa jugueteando por ahí Tu cabello como el oro, tu mirada tierna en mí Tus manitas pequeñitas que mi rostro acarician Y tu voz es cita dulce que me dicen mamita Yeshua, ¿dónde estás? Yeshua, ¿dónde te he perdido yo? Yeshua, ¿dónde estás? Yeshua, si te pierdo niño mío perderé mi corazón Tu mirada contemplaba intensamente el templo Un cordero en tu cuello como prenda llave Y alegre vas subiendo, se lo vendo y se lo modeando Tu mirada se ilumina al llegar por fin arriba Yeshua, ¿dónde estás? Yeshua, ¿dónde te he perdido yo? Yeshua, ¿dónde estás? Yeshua, si te pierdo niño mío perderé mi corazón A mi niño te he encontrado A los sabios cuestionando Me detengo y te observo No, no entiendo, no comprendo Has volteado, me has mirado Y te acercas a mi lado Y te acercas a mi lado O mi niño, ¿qué has hecho? ¿Cuánto tiempo te hemos buscado? Y me ha sorprendido tu contestación ¿Y por qué me andan buscando? ¿Y por qué me andan buscando? Que no saben que donde mi padre yo tengo que estar Yeshua, te he encontrado Yeshua, y tus ojos me han mirado con amor Yeshua, no comprendo Yeshua, pero todo guardaré en mi corazón Quiero todo guardaré en mi corazón Quiero todo guardaré en mi corazón Quiero todo guardaré en mi corazón